Mal tiempo en el sur de la Florida, ¿hasta cuándo? Vamos ahora con nuestra meteoróloga Madison Torres que tiene la respuesta, adelante. Muy buenas tardes, la mala noticia para los no amantes de la lluvia es que el mal tiempo se va a prolongar por lo menos hasta el jueves y viene asociado precisamente a este disturbio al sur de nuestra área que viene acompañado de mucha humedad tropical. Toda esa humedad está siendo movida hacia nuestra área, lo que se traduce en numerosas lluvias y tormentas para los próximos días. Ahora mismo nuestra área está libre de advertencias por inundaciones, pero hacia la ciudad de Naples tenemos una que va a estar vigente hasta las 6 y 45 de la tarde. Regresando a nuestra región, en estas últimas 24 horas solamente se han registrado entre media pulgada a una pulgada y media de lluvia, sobre todo al norte del condado Miami-Dade es donde se ha visto la lluvia más fuerte registrada. A esta hora de la tarde estamos viendo casi al este de Hialeah, lo que sería el norte del condado Miami-Dade, también hacia Pinewood, hay algún aguacero, también hacia el área costera, estamos viendo lluvia ligera. Nos movemos hacia Broward, el sector costero de Broward desde Fort Lauderdale hasta Hollywood, está experimentando precipitaciones también hacia la parte interior de lo que es el condado de Broward en la ciudad de Miramar. Un poco más al norte, el condado de Palm Beach poco a poco está dejando de ver esas precipitaciones y hay algunas ciudades en estos momentos como Boynton Beach que ya está libre de lluvias. ¿Qué es lo que nos depara el tiempo para el resto de la tarde, noche y de esta semana laboral? Esa información se las traigo más adelante, no se vayan.